Si os digo la verdad, esta semana ha sido el FUT Champions más fácil de todos con la táctica que os he estado enseñando esta semana y la plantilla que vamos a ver hoy. La verdad que ha sido un FUT Champions, que hemos regalado algunos partidos, solamente me han regalado dos partidos y la recompensa, vamos a ver si merece la pena. Hemos llegado a un puesto bastante decente, unos puntitos que yo creo que es la recompensa la mejor que hay. Sobre todo, es una forma muy divertida de jugar al FUT Champions y no estresarte, no llevarlo al enfado porque los porteros son una auténtica locura, hacen una mascarada increíble y creo que voy a fichar un icono para probar, tío. Creo que voy a fichar un icono para probar la recompensa, como estáis viendo, me han salido ahí bastantes cositas, dinerito. Creo que vendiendo Donnarumma me puedo fichar a Van der Sar y me cambia los planes un poquito de la plantilla. La verdad que me cambia un poquito los planes de la plantilla y no sé si me recomendáis probar a Van der Sar. Me han recomendado también Peter Chet. Tenía pensado Iker Casillas, he visto que Casillas es bastante malo, que no atrapa una, que solamente despeja balones y es muy pequeñito, pero bueno, vamos con el vídeo de la plantilla. Menudo plantillote os traigo por un millón. Vamos a ver una plantilla que además va a ser una inversión, o sea, vamos a tener una plantilla de un millón de monedas que además nos va a servir como inversión y vamos a terminar el mes de noviembre con más dinero del que hemos invertido los jugadores, ¿vale? Esto puede sonar un poco loco, pero vais a entender ahora por qué. En la portenilla, Donnarumma. Quiero deciros también que he tenido una plantilla barata de 100.000 monedas por si queréis evitar el bajón de monedas en vuestro club, ya que ahora en el evento de Halloween van a bajar bastantes jugadores tipo Rafford, jugadores de media entre 40 y 100.000 monedas van a bajar bastante, así que tenéis el vídeo por ahí por si os interesa y os sale rentable venderlo, ¿vale? Para ficharos ese equipo que es un locurón total, pero vamos a pasar con el plato fuerte, el equipo de un millón que es una locura increíble. En portería, Donnarumma. No creo que bajen muchas más monedas de la que hay, salvo que salga algún SBC de algún portero muy roto, pero no creo que bajen, medio 89, Paris Saint Germain, Marquinhos, Sergio Ramos, 1-2-Watt, locura en la nacional, ¿vale? Aquí es muy poco probable la pérdida de monedas. Lateral derecho, este no, lateral derecho, Atal. Atal es como Arraf, pero con un poquito menos de estamina, ¿vale? Esto quiere decir que se cansa resistencia un poquito más mala, quizá en el minuto 70 de partido por ahí ya le empiezan a aflojear un poquito las piernas, pero vale 22.000 monedas y Arraf vale 140 y el 1-2-Watt vale 3.40. Esta moneda me salió prácticamente ¿en cuánto? 24.500 monedas, creo que está 22.000. Probablemente cuando salga del equipo de la semana suba porque es demasiado bueno, en serio, esta carta es demasiado buena. Yo la tengo motor, no le tengo puesto sombra, ¿vale? Para contrarrestar un poquito el tema de la resistencia. En la portería Donnarumma, lateral derecho, Atal. Y en la defensa tenemos a Alaba, que todavía no le han subido a la media 86, manda narices, y Sergio Ramos, los dos cartas especiales 1-2-Watt. Sergio Ramos, apenas que suba un poquito de media, va a ser una carta que se va a disparar a las 100-100.000 monedas, 100-120, y es muy bueno. Si tú lo ves aquí, parece que los números 70 de ritmo tal, está siempre donde tiene que estar, pero tienes que ser un jugador tú que salga por el rival, ¿vale? Como seas un jugador que espere al rival, te va a costar más porque el ritmo que tiene es bastante lento. Alaba, igual, lo compré por 36.500, ha subido a 55, estuvo en 70, y ya tiene la mejora, ¿vale? O sea, esta carta va a ser 86 en una hora, o incluso cuando suba este vídeo dentro de una hora, probablemente ya esté en medio 86 como Leaf, y va a subir de precio. Tanto esta carta como esta, como esta, van a subir de precio. O sea, tienes aquí unas 150.000 monedas que se van a transformar perfectamente en 200.000 monedas. No le vas a perder, como con otros jugadores si le vas a perder. En la izquierda, igual, Lodi. Esta carta es la carta del Atlético de Madrid para la fase de grupo de la Champions. Estaba en un límite de 100.000 monedas, estaba extinto, le aumentaron el rango. Mucha gente en pánico vendió por 100.000, 108.000, 111.000, la compré por 126.000, y está en 150.000. Y esta carta subirá, con que tenga una mejora, que el Atlético de Madrid tiene que pasar de grupo, es muy raro que no pase, lo que es raro que gane tres partidos de cuatro, pero esta carta seguramente tenga una mejora y se dispare a los 180, 190. En la derecha, Diata, fichado por 25, está 37, y es el revulsivo número uno utilizado por los proplayers. Y aquí le hemos encontrado sitio en el once titular. En el centro del campo, Fred, me salió, como estáis viendo, primer propietario. Y además, intranferible. Esta carta vale 400.000 monedas y no tiene nada que envidiar la Canté. Además, como tenga la mejora, se va a convertir en una auténtica pasada de jugador. Va a ser prácticamente un icono, porque es, yo diría, mejor que Canté, ¿vale? Así que si tienes la opción de utilizarlo, utilízalo. En la otra parte del centro del campo, un poquito más de calidad. De llegada, disparo y Dible, me gusta mucho que tenga cinco de feligrana, es Pogba. Al principio del juego no me gustaba mucho, me tocó además intransferible como castigo, como lo estáis viendo ahí. Y obligado a utilizarlo, me he dado cuenta que la forma de utilizarlo realmente es pausando el juego y no corriendo con él. Si quieres Dible, pasa o tira, no hagas más nada con él y será un centrocampista increíble para ti. En la izquierda tengo a Radford, un jugador que ya va por 50.000 monedas. Esto es lo que hablaba antes, que los jugadores tienden a bajar. Comprado en 79, valía 85. Lo pillé con Cazador por 79, en un enipeo de estos, bueno. Y ahora ha bajado y está subiendo un poquito más para el FUTCHAMPION de esta semana, pero va a tener un bajón muy grande este fin de semana. Así que yo lo tengo aquí en plantilla, pero realmente estoy pensando en venderlo para implementar otro que no me haga perder monedas. Pero bueno, Radford es una pasada y a lo mejor bajará 40.000 monedas. Tampoco vamos a perder un millón con él. Otro centrocampista, que lo tengo de media punta realmente, es Bernaldo Silva, un SBC. Me costó poco porque tenía prácticamente todas las medias y tenía todo lo del desafío. Me costó muy poco dinero. Si te lo has hecho, enhorabuena porque es muy muy bueno. Es como Messi, pero tirando peor. En el resto de cosas se mueve, vuela, exagerado. No sé los detalles de atributos. Creo que tiene una agilidad, eso, agilidad y equilibrio 95-93. Es que está muy meta, este jugador es muy meta, tío. Y aquí en la delantera tenemos a Timo Werner, un jugador que por el precio que tiene sorprende muchísimo. No vamos a perderle muchas monedas. Es un jugador que se pone en 2.000 monedas, que baja un 60%. Realmente le vamos a perder 4.000 monedas. Lo compré por 8.100 con la carta de cazador y rinde muy bueno, que muy bien. Es un parche hasta que metamos aquí algún icono, algún jugador superestrella. Y la verdad que no te imaginas lo bueno que es. A mí por lo menos me funciona mucho. Y dentro del área no es nada lento. Como la gente cree, ¿vale? Esta plantilla cuesta, ahora mismo, ya te digo, un millón de monedas. Y es una plantilla para no perder dinero con ello. El único riesgo de perder dinero que tenemos aquí es, a lo mejor, entre Rafford y Pogba. Unas, a las malas, 45.000 monedas. Y vamos a suplirlo con garantías, con el resto de cartas. Que no van a ser más que subir. Hombre, yo la intranferible no, pero vosotros si lo tenéis y ficháis este tipo de jugadores. No vais a perder nada. Y aquí revulsivo, que sé que sois un poquillo cotilla como yo. Traoré, que sirve muy bien para el centro del campo y para suplir a Tal, sobre todo cuando a minutos 70 ya está un poquito mal. Vidal, que tiene mejores stats, atención, que Yulit Baby. Tiene mejores stats que Yulit Baby. Y se nota igual que Yulit Baby dentro del juego. Locura total, 64.000 monedas. Yo fui de los que pagó 92.000 monedas, me parece que fue. Bajó a 42.000. Y sé que va a subir y creo que incluso va a seguir subiendo y lo venderé, ¿vale? Cuando suba más, lo venderé. Pero porque quiero ir a por Messi, quiero meter arriba a Messi Neymar y me va a hacer falta venderlo. Fekir, SBC también, igual que Bernardo Silva, que es un locurón. Y este jugador que está a 22.000 monedas, creo que es uno de los jugadores más divertidos como delantero dentro del juego. Si no lo has probado, te lo recomiendo. De revulsivo, porque al principio es bastante complicado. De Arabia Saudí, darle química, pero de revulsivo como estáis viendo tiene unos números muy buenos. Lo utilizo con motor y los rasgos de futbolista que tiene un tiro libre potente y regate rápido. O sea, es un jugador bastante fuerte, pero tiene el rasgo de regate rápido. Esto tenéis que mirarlo bastante bien porque es un jugador que te engaña. Estas cosas de aquí son cosas técnicas que el juego en las estadísticas no te las dice, pero aquí te chivata que tiene regate rápido y la verdad que gira bastante bien dentro del área y tiene piernas malas bastante decentes. Así que nada, está en la plantilla. Os la dejo por aquí para que la veáis. Completa. Y la verdad que da bastante miedo enfrentarte a esa plantilla. Es una plantilla que no te va a hacer perder monedas, te va a hacer ganar monedas. Que creo que es bastante importante a esta altura del juego no perder monedas porque la verdad que es muy difícil. Ya que en sobre, salvo que te toque algo muy tocho, que hay muy poquitas cosas tochas, vas a tener que estar remando y rascando moneditas de todas partes y no perder monedas ahora creo que es clave. Y encima cuando te aburres y quieras cambiarlo vas a ganarle monedas. Aquí con esta plantilla que estáis viendo, Di Attack ya le he ganado 12.000 monedas y no he hecho nada y creo que le voy a ganar unas 35.000. A Tal creo que también le voy a ganar unas 25.000 monedas. A Sergio Ramos creo que le voy a ganar unas 40.000 monedas. A Alava si lo hubiese querido vender antes de ayer le hubiera podido sacar ya 50.000 monedas. Lo di y le ganaremos unas 80.000 monedas fácil. O sea, increíble. Luego Traoré igual lo fiché, es súper barato. Creo que lo fiché por cuánto lo fiché, lo fiché muy poco. 39.500 y bueno es lo que vale ahora realmente. Pero también lo compré cuando estaba en mercado, recién salió. Vidal, que le vamos también a sacar mínimo 20.000 monedas. Y este jugador que cuando salga algún desafío imagino que subirá también y si no igualmente como revulsivo no viene muy bien. Y el que más pena me va a dar a vender es Vidal. Así que nada, la verdad que es una pasada. Te recomiendo que lo pruebe, una plantilla por un millón que es locura total. Y si la queréis probar o lo que sea o sirve bien algún consejo de inversión es bastante buena para no perder moneda que es lo más importante. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.